Cuando tú te enfrentas a un equipo como River Plate en su estadio, con toda la situación adversa alrededor, ¿ahí qué importa más, Rivas? ¿Lo técnico, lo táctico o la parte de lo anímico? Mucho lo anímico, porque a veces las finales no todas se juegan bien, prácticamente. Y aparte el mismo marcador en una final te va desordenando un poquito, que es lo que queríamos. Que creo que ya cuando nos cae el segundo a nosotros, ya nos empezamos a desordenar, quedamos muy manos a manos. Y vete y dale, y tú mismo tomas decisiones que ya te empiezas a bloquear. ¿Qué me refiero? Antes era un, me la dan a mí y era una salida normal. Ahora ya lo que quiero es buscar adelante para llegar y que el tiempo, dentro del tiempo que va corriendo, se llegue lo más rápido posible. Para mí lo anímico sí tiene mucho que ver, la verdad. ¿Qué pasa? Se ha dicho mucho que nos cagamos, que todo eso. Yo en lo personal te puedo decir que ese tipo de situaciones a mí me emocionan. ¿Te motivan? Sí, te lo juro, hay momentos, y lo viví como un niño chiquito, cuando salimos, que ellos nos dejan primero afuera, en lo que salen del túnel, ves tú todo el escenario y a lo mejor pueden tomarte y va a salir tu cara de mensote. Pero no de asustado, sino de, güey, en verdad estoy viviendo esto. O sea, es algo muy chingón. Digo, en lo personal, a mí me motiva. No sé, en cabeza de cada quien, si le vais a preguntar si el nerviosismo los bloqueó, pero creo que no estábamos haciendo tan mal partido. El primer gol, si nos cae de la nada, paga un medio tiro centro, no sé, de ahí hago despeje y nos atontamos y nos cae el primer gol. Pero no estamos haciendo tan mal partido. Creo que una jugada la tuvimos al principio. Sí, que Sobis no le pega, creo. No, que se la filtra Andrea Sobis. Y si Sobis orienta, había quedado entre los dos centrales, se va solo. Ah, sí. Pero orientó para atrás y valió que eso. Es que son jugadas, son partidos de una. Exactamente. Del primero que, o que acierto, que se equivoque y se acaba. Sí, ponle ellos. Hilario, Hilario, Hilario. Alario, sí. Alario, Alario. No tuvo una en el primer tiempo, pero tuvo esa. ¡Pum! Y te la metió en el rincón allá. Y también el tema de que Alario no tenía que estar en ese momento. Exactamente. Por el patadón que le da a Guido. Sí. A los seis minutos. Le da un patadón y no pasó nada. A lo mejor si hubiera existido bar, por ejemplo.